Ahora vamos a escuchar una nueva intervención, recordar que estamos en comisiones generales, es decir, se ha suspendido la sesión para recibir los diversos aportes que se exponen esta tarde por parte de distintos actores del sistema productivo. Ahora en el uso de la palabra, Fernando Rosero Garcés. Que viene desde la sociedad civil, es decir, nosotros estamos pidiendo que separe, digamos, el proceso normal de discusión del segundo debate y que más bien, pues, justamente se llame a una consulta legislativa a amplios sectores de la sociedad civil. Porque consideramos que no ha sido suficientemente discutida, por un lado, y por otro lado, porque consideramos que justamente tenemos el respaldo de la Constitución, que nos da la posibilidad, cuando una ley afecta a comunidades, pueblos y nacionalidades, da la posibilidad precisamente de recurrir a este recurso. De modo que nosotros nos adherimos a las disposiciones que han sido expuestas anteriormente por los colectivos que defienden la soberanía alimentaria. Gracias. 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 Gracias.